Cuando adelantáramos, Waldo Ríos quedó rehabilitado para ejercer cargo público, según confirmó la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. Con esta medida emitida el pasado 14 de mayo, difundida recientemente por el Poder Judicial, el electo presidente regional de Ancash quedó a la espera de la entrega de sus credenciales de parte del Jurado Nacional de Elecciones. Los jueces supremos Josué Pariona y Víctor Malcagua y Lupo votaron a favor de la rehabilitación, mientras que Víctor Prado Saldarriaga se pronunció en contra. La Corte Suprema indicó que se tomó esta decisión, dado que Ríos ya cumplió su sanción, además de no haber pruebas de desobediencia de reglas de conducta. Como recordamos, Waldo Ríos fue condenado por el Poder Judicial a cuatro años de cárcel suspendida y al pago de un millón de soles por recibir 10 mil dólares por parte del ex asesor presidencial, Vladimir Montesinos. La primera impresión es, obviamente, agradecer a Dios por eso que hemos venido acá, al señor Los Milagros, de quien soy devoto de toda una vida a lo largo de mis 60 años. Y segundo, obviamente, gratitud de reconocimiento a los señores vocales, quienes han tenido la amabilidad, pues, de firmar la resolución. Por eso hago público mi reconocimiento a los doctores que han tenido la amabilidad, al doctor Marca, al doctor Pariona, vocales supremos, a quienes, bueno, les agradezco por haber permitido que el imperio de la ley al final venza, ¿no? Era lo justo, lo democrático, y ese era el derecho, y estoy muy reconocido. Y, bueno, y acá adelante estaremos, pues, expectante sea lo que diría el jurado nacional de elecciones.